Prepárate para presentar la Declaración Anual del Ejercicio 2023. Recuerda que la Declaración Anual del Ejercicio 2023 se debe presentar a partir del 1 de abril de 2024. Donde quiera que te encuentres, declara fácil, rápido y a tiempo. Para empezar a prepararte desde este momento, te proporcionaremos una serie de pasos que te ayudarán a cumplir de forma correcta y oportuna con tu declaración anual. Y en caso de que tengas saldo a favor, puedas solicitarlo sin ningún contratiempo. Es importante que verifiques que la información de los ingresos que efectivamente recibiste coincida con los comprobantes fiscales de nómina timbrados por tu patrón durante el ejercicio 2023. Asimismo, corrobora que los comprobantes fiscales por concepto de gastos médicos, dentales, hospitalarios, donativos, prima de seguro de gastos médicos, entre otros, que pagaste en 2023, cumplan con los requisitos establecidos en ley, para que puedas considerarlos como deducciones personales en tu declaración anual. Para revisar esta información, consulta los apartados de visores de nómina y deducciones personales en el portal del SAP. Toma en cuenta que para ello debes tener a la mano tu RFC, tu contraseña o bien la E-FIRM. En el visor de comprobantes de nómina para el trabajador, se puede verificar toda la información que reportaron tus empleadores. Por ejemplo, los ingresos exentos, grabados y las retenciones de impuesto que te efectuaron y que quedan asentados en los comprobantes fiscales de nómina, pudiendo consultar la información en las modalidades siguientes. Por su parte, el visor de deducciones personales te permite corroborar que los comprobantes fiscales hayan sido emitidos correctamente y estén clasificados como deducciones personales para tu declaración anual. Para consultar estos visores, debes ingresar al portal del SAP a la dirección de www.sat.gov.mx. Seleccionar el apartado de personas que se encuentran en la esquina superior izquierda de la página. Posteriormente, dar clic en el apartado de declaraciones y por último, elige la opción de visores, donde encontrarás los rubros de consulta el visor de comprobantes de nómina para el trabajador o bien consulta el visor de deducciones personales. Recuerda que abril es el mes en el que se presenta la declaración anual para personas físicas. ¡Prepárate! ¡Declara fácil y a tiempo! Si tienes dudas sobre cómo consultar esta información para poder cumplir con tus obligaciones fiscales o bien detectas inconsistencia en la información precargada, acude a Prodecon. Todos nuestros servicios son totalmente gratuitos. ¡Declara fácil y a tiempo!